En el marco de la construcción de una ciudad modelo, el alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastidas, entregó un total de 7.287.117,69 bolívares a los consejos comunales de la jurisdicción, recursos que serán invertidos en proyectos socioproductivos a fin de fortalecer el desarrollo del plan comunal que se ejecuta en las ocho parroquias de Girardot. Nosotros estamos ya diseñando conjuntamente con los consejos comunales lo que hemos llamado ese plan comunal, que es un trabajo de abordaje en las comunidades, en los sectores, con los consejos comunales, con los vecinos organizados, en el marco de la convivencia, en el marco del proceso de reconstrucción, articular con las diferentes instancias e instituciones para construir, para tener un plan comunal. Es la guía, es el plan de gobierno comunitario, es lo que orienta la inversión, es lo que orienta la actividad, es lo que organiza las diferentes comisiones de trabajo y por supuesto eso proyecta realmente la comunidad que todos aspiramos, construyendo con los vecinos organizados y por supuesto con las mismas manos de esa comunidad involucrada. Asimismo, Bastidas indicó que a través de la transferencia de recursos la municipalidad financiará el desarrollo de actividades culturales y deportivas en pro de fomentar la sana convivencia vecinal y avanzar en el plan de gobierno comunitario que apunta hacia la transformación de las comunidades organizadas. De esta manera, el alcalde de Girardot, Pedro Bastidas, continuará desarrollando, profundizando y fortaleciendo la participación comunal a través de las políticas sociales incluyentes enmarcadas en los cinco objetivos estratégicos del Plan de la Patria 2013-2019.